Capítulo 15 Los asesinos persiguen a Pinocho y cuando lo alcanzan lo cuelgan de una rama de la encina grande. Desanimado, el muñeco estaba a punto de tirarse al suelo y darse por vencido cuando, al mirar a su alrededor, vio blanquear a lo lejos, entre el verde oscuro de los árboles, una casita blanca como la nieve. —¡Si me quedara aliento para llegar hasta esa casa, quizás estaría a salvo! —dijo para sus adentros. Y sin vacilar un minuto siguió corriendo por el bosque a carrera tendida y los asesinos siempre detrás. Después de correr casi dos horas como un desesperado, al final llegó jadeando a aquella casita y llamó a la puerta. No contestó nadie. Volvió a llamar con más violencia porque oí acercarse el ruido de pasos y la respiración pesada y anhelante de sus perseguidores. El mismo silencio. Al comprender que no servía de nada llamar, llevado por la desesperación, se puso a dar patadas y cabezazos en la puerta. Entonces se asomó a la ventana una hermosa niña, de cabellos azules y cara blanca como una imagen de cera, los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, la cual, sin mover los labios nada de nada, dijo con una vocecita que parecía provenir del otro mundo. —En esta casa no hay nadie. Están todos muertos. —¡Ábreme tú, al menos! —imploró Pinocho a gritos. —Yo también estoy muerta. —¿Muerta? ¿Entonces qué haces, asomada a la ventana? —Espero al ataúd que ha de llevarme. Apenas dijo esto, la niña desapareció y la ventana se cerró sin hacer ruido. —¡Oh, hermosa niña de los cabellos azules! —gritaba Pinocho. —¡Ábreme por caridad! ¡Ten compasión de un pobre niño perseguido por asesí... —Pero no pudo terminar la palabra porque sintió que la agarraban del cuello y oyó los ya conocidos bozarrones que le gruñeron amenazantes. —¡Ahora ya no te nos escaparás! El muñeco, viendo destellar la muerte ante sus ojos, fue presa de un temblor tan fuerte que, al temblar, le sonaban las junturas de las piernas de madera en los cuatro cequíes que ocultaba bajo la lengua. —¿Y bien? —preguntaron los asesinos. —¿Vas a abrir la boca, sí o no? —¡Ah! ¡No contestas! Ahora verás, esta vez te la haremos abrir nosotros. Sacaron dos cuchillos largos, bien largos y afilados como navajas y ¡zas! ¡zas! Le asestaron dos cuchilladas entre los riñones. Afortunadamente para él, el muñeco estaba hecho de una madera durísima, motivo por el que las hojas se rompieron en mil pedazos y los asesinos se quedaron con el mango de los cuchillos en la mano mirándose a la cara. —¡Ya sé! —dijo entonces uno de ellos. —¡Hay que colgarlo! ¡Colguémoslo! ¡Colguémoslo! —repitió el otro. Dicho y hecho, le ataron las manos a la espalda, le pasaron un nudo corredizo alrededor del cuello y lo colgaron de la rama de un árbol enorme llamado la Encina Grande. Después se quedaron allí, sentados en la hierba, esperando a que el muñeco diera su última patada. Pero, pasadas tres horas, el muñeco se guía con los ojos abiertos y la boca cerrada pataleando más que nunca. Aburridos al fin de esperar, se dirigieron a Pinocho y le dijeron carcajeándose. —¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Cuando volvamos aquí mañana, esperemos que tengas la amabilidad de estar bien muerto y con la boca bien abierta. Y se marcharon. Mientras tanto, se había levantado un viento impetuoso de Tramontana que, soplando y bramando con rabia, zarandeaba de aquí para allá al pobre ahorcado, balanceándolo violentamente como el badajo de una campana que toca fiesta. Y aquel balanceo le causaba agudísimas punzadas y el nudo corredizo, ciñéndole cada vez más la garganta, le portaba la respiración. Poco a poco se le nublaron los ojos y, aunque sentía acercarse la muerte, seguía esperando que de un momento a otro apareciera un alma caritativa para ayudarlo. Pero después de esperar, y esperar, y esperar, y ver que no aparecía nadie, pero nadie, nadie, sabe. Entonces se acordó de su pobre padre, y casi morebundo balbuceó. ¡Oh, papá, si estuvieras aquí! Y ya no le quedó aliento para decir nada más. Cerró los ojos, abrió la boca, estiró las piernas y, con una gran sacudida, se quedó tieso. ¡Gracias! 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 Gracias.